Es una apuesta muy incluyente porque podrán participar niños, jóvenes, adultos, incluso personas con situación de discapacidad. Esa Dubatrón la realizaremos en el municipio de Río Negro y es un evento de tipo internacional. Participarán desde otros países y esperamos que este año con el Imer, que es el motor de este proyecto y con la cabeza de la doctora Gisele Baena, podamos tener una gran participación de nuestros rionegreros. Se pueden acercar al Imer y consultar en la página las condiciones para que las personas se animen a participar de este evento.